Entre enero del 2015 y enero del 2020, se jugaron seis series finales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón, que produjeron seis equipos campeones diferentes, algo sin precedente. En la época pre-expansión, cuando existían cuatro equipos, en dos ocasiones hubo cuatro campeones diferentes en cuatro torneos consecutivos. Pese a esos seis campeones en seis años, hay algo que permanece intacto en la Lidón, la incomparable rivalidad Águilas-Lisey. Equipos que acumulan 43 coronas en 66 campeonatos para un 65%. Los otros cuatro equipos se reparten un 35%. Son 22 coronas en 37 series finales para Lisey y 21 coronas en 39 series finales para las Águilas. Nos referimos a los dos equipos más exitosos del béisbol dominicano en el siglo XX, con sedes en las dos ciudades más pobladas del país y que al 2020 mantienen ese liderazgo con solidez. Antes de iniciar el siglo XXI, el inmenso de la locución dominicana Freddy Mondesí denominó estos dos equipos como las torres gemelas del béisbol dominicano. Hay que irse a las raíces de esa rivalidad para entenderla sin asombros. Se sabe que Lisey nació en el año 1907, pero corriendo los años finales de la década de 1920, reconocido como el más importante y temido equipo de béisbol profesional en la República Dominicana, sus visitas a Santiago eran recibidas con entusiasmo desbordante, al punto de que los limitados escenarios de la época resultaban demasiado pequeños para recibir aficionados. Siendo Lisey el equipo dominicano más respetado, el 16 de agosto de 1933 se produjo un acontecimiento que posiblemente marcó el inicio o uno de los impulsos de esa gran rivalidad y disputa del liderazgo de hoy. Se enfrentaban en doble juego en el Play Enriquillo de Santiago, los Tigres Capitaleños y el Santiago Béisbol Club o Béisbol Team, formado en enero de ese año, el mismo que en 1937 cambiara al nombre de Águilas Sibaeñas. Sobre esto, en el libro titulado Béisbol en Santiago de los Caballeros, 1903-2003, un siglo de historia, lamentablemente de muy escasa circulación, escrito por el fallecido odontólogo deportista Andrés Barbour Luna, se resalta lo siguiente, los juegos de ese día deben ser conservados en los anales deportivos de Santiago, pues fue la primera vez que un equipo de pelota del patio blanqueara dos veces el mismo día a un adversario, y eso ocurrió cuando la representación de Santiago colgara de manera consecutiva 18 escones a los Tigres del Licey, nueve por la mañana y otros nueve por la tarde. Cuando en 1951 reaparece el Béisbol Profesional Dominicano, tras el colapso provocado por los Dragones de Ciudad Trujillo de 1937, los enfrentamientos Águilas-Licey surgen con nueva fuerza. Tan rápido como 1952 y 1953, ambos conjuntos se vieron las caras en series finales, ganando una cada uno. En 1955 nacieron Lalidón y el Béisbol Otoño Invernal, el Béisbol Bajo Luces Artificiales y afiliado al de Mayo League Béisbol, siendo en la década de 1970, cuando la rivalidad aguilucho-liceísta se desarrolla con nuevos bríos, especialmente por el surgimiento de la gran figura de Miguel Diloné con las Águilas, así como la ampliación y remodelación del Estadio Cibao, lo que duplicó su capacidad para albergar fanáticos que apoyaran al Club Amarillo, Otrora Mamey. Entre enero de 1970 y enero de 1980, se efectuaron 11 series finales en las que los campeones fueron únicamente Licey y Águilas, seis de ellas conquistadas por el conjunto azul. En las primeras nueve finales de esas once, estos equipos se enfrentaron seis veces, ganando cada uno en tres ocasiones. Entre 1979-80 y 1991-92, se efectuaron 13 campeonatos, durante los cuales las Águilas solo pudieron ganar dos veces, y el Licey-5, siendo el escogido el equipo dominante de ese periodo con seis coronas. Pero es entre 1992-93 y 2007-2008, periodo de 16 campeonatos, cuando Águilas y Baeñas ponen un sello de primacía, participando en 14 series finales, de las cuales ganaron 10, es decir, en 16 torneos consecutivos, solo fallaron dos finales, algo extraordinario en cualquier deporte de todo el mundo. Licey ganó cinco veces en esos 16 torneos. Eso le permitió a las Águilas convertirse en el 2008, en el primer equipo con 20 coronas, siendo igualadas por Licey al año siguiente. Lo más dominante, o la más dominante dinastía anterior, la había establecido el Licey, quien durante el periodo de 16 campeonatos entre 1969-70 y 1984-85, participó en 12 series finales, ganando nueve coronas. Entrando más en los enfrentamientos directos entre Águilas y Licey, desde 1951, en los juegos ganados entre sí, observamos que al concluir el campeonato 2019-2020, la serie particular de Por Vida en series regular, está igualada en 473 triunfos. Licey dominó todo el tiempo, hasta que las Águilas empataron 398 a 398, en el campeonato 2004-2005, llegando a sacar ventaja 453 a 443, al terminar el campeonato 2014-2015. Sin embargo, en los cinco campeonatos siguientes, desde 1915-2016, hasta 2019-2020, Licey dominó 30 victorias a 20 contra las Águilas, lo que condujo al empate a 473. Si vemos la serie particular Águilas-Licey en series finales, encontramos que los Tigres aventajan 76 a 69, para un total de 145 juegos. Pero lo que ha convertido esta rivalidad en mucho más interesante, tratándose de equipos que se han visto en 21 series finales, con Licey ganando 11 de ellas, es lo ocurrido en las últimas 17, desde 1972, que es un largo espacio, tanto que representa el 81% de esos enfrentamientos. Licey ganó 3 de las primeras 4 finales frente a las Águilas, desde 1952 hasta 1970, con un saldo de 17 juegos ganados, 10 a 9 perdidos. Sin embargo, desde la quinta ocasión, es decir, desde la final de 1972, las Águilas le han ganado 9 de 17 finales, con un saldo a su favor de 60 a 59. Eso es casi un empate, similar a como está la disputa de por vida en series regular. Esa es una rivalidad posiblemente inigualable en el planeta. Si lo comparamos con la contienda escogido Licey, vemos que se han enfrentado solo en 9 series finales, con Licey ganando 6 de ellas. Esas finales capitaleñas muestran un registro en juegos de 32 victorias para Licey, y 28 para el escogido, para un total de 60 enfrentamientos. Incomparable para lo ocurrido entre Águilas y Licey. Para identificar un gran total, la serie particular Águilas-Licey en semifinales, en sus diferentes modalidades desde 1951, incluyendo Round Robin, las Águilas están en ventaja 86 a 68. Finalmente, uniendo las tres etapas, series regular, semifinal y final, las Águilas le han ganado 628 juegos al Licey, mientras que los Tigres les han ganado 617 juegos a las Águilas, con una diferencia de 11 juegos a favor del club sibaeño. Águilas y Licey, una rivalidad incomparable.